Hola supermosuras, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les voy a hablar de malos hábitos dentro de la congregación. Dijo nuestro Señor Jesucristo cuando encontró a mercaderes ahí dentro de la iglesia que le dijo Mi casa, casa de oración es. Así que, mosuras, hoy empezaremos con malos hábitos. El primer mal hábito que se ve super mal dentro de una congregación, dentro de los hermanos en Cristo, es estar masticando chicle. Eso se ve mal, no lo hagan hermanos. Es una falta de respeto a Dios. El segundo mal hábito es estar cuchichando. ¿Sabes qué hermanita? No hermano, eso déjelo para luego, eso déjelo para después. Enfóquense en la predicación. Tercer hábito es estar criticando solamente a los hermanos que van llegando. Mira cómo viene ese hermanito, mira que no le dio tiempo de peinarse. ¿Qué te importa hermano? ¿Qué te importa a ti? Concéntrate en lo que fuiste a hacer. Cuarto hábito es estar saliendo y entrando, saliendo y entrando. Eso se ve mal, eso no está bien para un hermano en Cristo. Estar aquí y allá y al final no estás en ningún lado. Quinto hábito es estar comiendo dentro de la congregación. Se ve tan mal y se siente tan mal y es una falta de respeto tan grande hacia Dios. No lo hagas por favor. Sexto hábito es estar noviando nada más. Estar ahí, ay mi amor, te quiero, ay mi amor, yo también. Y así, eso no está bien. La casa de Dios, casa de oración es...